Siente mi compa Oscar, a ver platíquenos de llegar a su pueblito, ese pueblito que lo vio nacer, que lo vio crecer Esa papita más rápido del corazón, sí mi compa, no es en serio, lo digo porque yo soy elegido claro mis amigos Y cuando voy allá a mi ranchito, ustedes lo han visto en los videos, se emociona uno porque aquí creció los recuerdos de mi viejo Mi viejo ya no está conmigo y todo, yo sinceramente, entonces mi compa pues bienvenido a tu tierra canal, gracias por la invitación Y aquí vamos a seguir, vamos a hacer algo interesante juntos para todos ustedes mis amigos Viviendo Sonora y Sonora Norte, vamos No te preocupa ¿Se va a hacer cebollita? Miren, pon las buenas, pon las palmas Y eso dijo ¿Se va a hacer de lo que tú hizo este ? ¿Ale al viene tu caballo? ¡Suscríbete! Buenas noches ¿Qué vas a ocupar para las carnitas de Zahá, mi estimado? No ocupamos mucho, ¿no? No ocupamos mucho, ¿cielantrito? Mira, novedecito Mira Qué chulada, ¿no? Qué chulada ¿Para qué quiere más? Es nomás para la salsita bandera, ¿no? Aquí andamos, amigos Para una caneta asada y preparar una salsita bandera Aquí mismo en la milpa Mi compa Oscar Encinas Aquí está la mata de maíz, miren Todo esto lo siembra el viejo, ¿no? Tu viejo La cebollita La cebollita para la salsita bandera Está muy chiquita Está muy chiquita acá Creo que mejor déjala que crezca Unas dos, tres Unas dos, tres nomás Para revoler la carnita ahí nomás Esto no va a subir como... No, todo se sube viejo Esto es bajo tu propio riesgo Andamos... Andamos quitándole cebolla a tu jefe Ahí estamos Con esto la vamos a hacer Nomás para darle un saborcito Qué chulada Y aquí mismo, miren En la milpita Qué gusto ¿Dónde andamos, Óscar? Mire El capricho El capricho ¿Y eso viejo? Pues ya ves ¿Por qué capricho? A ver, platícame Porque es un capricho Me encapriché aquí con... ¿Ah, sí? De plano viejo Mira ¿Dónde está la marca de rar de...? ¿Dónde está la marca de rar de...? Una marca de rar estos dos Ah, la vi en tu caballo El... La hago con la llena Eso es todo Andamos en el capricho, mi amigo En el capricho ¿Y a qué venimos, Óscar? Pues venimos a... Me prometí una carnita asada, ¿no? Sí, sí, sí Te prometí una carnita asada Por el... Por el hallazgo ahí de la... Del metate Del metate partido en dos Pues así mero, mi compa... Así mero te prometí Que te ibas a ganar un taco de carne asada Y ahorita nos lo vamos a echar ¿En dónde? En el capricho, ¿no? En el capricho ranch Así que, mis amigos, seguimos aquí Seguimos desde... Este bonito lugar Huépari Municipio de San Pedro de la Cueva Venadito El venadito de Sonora Norte No se quiso oír el reloj Que vivito el viejo El tontito le dicen Vámonos ¿Qué pasa, compa? ¿Qué uno haciendo? Preparando aquí, mira, una salsita bandera Para... Para... Para el pellejito ¿Qué vamos a hacer, compa? ¿Qué no? A gusto A gusto Aquí, mira Vamos a picarnos cebolita Miren Chilito serrano Tomate ¿Y quién te pegó, mi cielo? Mire ¿Ya está la fogata? Ahí va la fogata Ya, miren Aquí está la fogata Ya menos se nos mete el sol, miren Ya menos se nos mete el sol Así la cosa, compa Ahí te vamos Ánimo Miren Ahí está Ahí está Vamos a picar la... Mira qué estilo tengo para picar la verdura, compa Ahí lo más, mira Parece que fue taquero en su tiempo En mis tiempos, mozos, compa Mira Mira Así nomás Así nomás Rusticón, viejito Porque andamos En el capricho Nomás Andamos en el monte Acá, mis amigos Echamos una carreta asada Campirana Ahorita van a ver lo que sigue, verás Miren Miren, ya casi se mete el sol, miren Ya mero se mete el sol A ver vamos, Oscar ¿Dónde están los serranitos? ¿No llovieron? No, no, con los echenos ¿No? Seguimos avanzando Ya mero, Oscar Ya mero nos echamos un taquito De... De casi a casi, mi amigo De diezmillito asado Estamos esperando los bracitos Nomás aquí, miren Ahí van, pero ya van Ahí van Ya se van poniendo Vamos a hacer una salsita De chile verde Y... Y con eso, así Levesón Porque... Porque eso se trata Cuando uno anda, mis amigos A gusto En... En ese tipo de... De paisajes tan... Tan requetebonitos Que tenemos, miren nomás ¿Cómo se llama este... Este arroyo, este río? Oscar Se llama... La caña del cajón Esta va a desembocar a la presa del novillo Viene de... Del lado de aquí Antes de la carretera Moquezuma Pasando Rancho Rodeo La Montosa Este arroyo viene muy lejos Viene muy lejos Ok... Es un arroyo muy largo Y desembocan en el novillo Desembocan en el río Moquezuma Se junta con el río Moquezuma Que estamos más o menos Está más o menos de la misma... Eh... Llevan la misma corriente De repente se queda más corriente La cañada esta que el río Porque más abajo Se juntan otros arroyos Ok... Pues se hace muy grande Se hace muy grande Perfecto... Y pues ahí va de San Pedro La cueva Y a la presa del novillo Excelente mis amigos Miren aquí... Eh... Estamos como... ¿A cuánto de Huépari? Dos kilómetros Eh... Más o menos Unos dos kilómetros de Huépari Huépari está al pie De este cerrito Que tenemos aquí así Se llama La Ceja Que tenemos Cerro de La Ceja De Huépari Allá al pie Está el pueblito Nos vinimos acá Porque hicimos conocer Un lugarcito aquí Que... Que mi compañero Está... Pues está arreglando aquí Para pasar ratos agradables En familia Acondicionando Acondicionando Este... Y un lugar muy agradable Sobre todo Pues con una vista Bien bonita A todo dar Pues el sol ya... El sol ya está cayendo Ya cayó aquí Todavía... Todavía tenemos, ¿no? Sí Hace como una media hora, ¿no? Aquí el sol se oculta muy rápido Porque tenemos un cerrito ahí arriba Un cerrito que nos... Que nos tapa rápido El sol Pues vamos a... A seguir avanzando Porque... Ya... Ya hace hambre mi gente Ya hace... Hambre Pero... Ahí vamos ¿Ya hace hambre acá? Ya... Ya... Ya hace falta Yo ya me acabé los pepinitos, mira Pepinitos Una salsita Con chile verde Las tortillitas Están acá esperándonos Mire Ahí nomás Esa manopla aquí en Guepa Y a darle Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Una por una para que... Donde llegó la hora mi gente De echarnos Una deliciosa Carnitas Casi ni me gusta Oscar la carne Para que me suba un punto porcentual El ácido úrico Más Como si no fuera suficiente como lo traigo Ya estamos por comer mis amigos Esto si es vida A ver aquí estamos sufriendo un poquito Sufriendo un poquito Sufriendo un poquito Nos ganamos Pero como nos divertimos Oscar Eso si Eso es muy importante Así es Imagínate que nos pagara YouTube Imagínate Cuando estuviéramos Pasando camarones ahorita Tuviéramos unas Unos este Pulpos Salabrasas Y unas langostas Que chulada Y langostinos Una chulada mi amigo Mire Ahí está el primer pedacito El primer filete Eso es lo que me gusta Aquí mira Que ruido se escucha Nada no El cucurrucucupaloma Nomás acá Y las palomas se durmió Y las palomas Están dormidas Mira ya Ya se metió el sol Está oscuro Pues ahorita Disfrutar ahí Invitar a la gente El que quiera venir para acá Aquí lo espero Ahí está Que me diga ahí Que se venga para acá Ahí les hablan a todos los Los camaradas Vamos a ver Que se está pintada Pintada La parrilla Ahí está Bien pues ahorita Ahorita mostramos El resultado ¿Te parece? Ándale Ya salió mi compa Mira ya mero Ya mero no Ya se nos hizo noche mi gente Se nos hizo noche Miren Ya tenemos que estar con la luz Aquí con la lámpara Pero ahí se ve sabrosa La carnita acá Ahí está mira Como se siente Hay que echarle el sartenzón Ahí para acá Hay que echarle el sartenzón Acá tenemos miren Además en el sarten Ahí te lo arrimbo ¿Qué onda viejo? ¿Cómo anda? Aquí viejito Mira Me voy a preparar un taquito Ya por fin Por fin salió la carnita Hacemos un taquito así Así levesono Porque yo soy laia ¿Sabes? Mira mero Una salsita Bandera de esta Que tiene Poco chile Porque se nos olvidó la Se nos olvidó la Poco chile cerrando viejo Pero bueno Poco chile cerrando viejo Aquí mira para que Para que no se diga Vimosito Una cebollita le hace falta mi amigo Ah la cebollita Mi compas Cebollita Estas semillas hombre Se están colando Una cebollita aquí tengo Mira Aquí se la vamos a poner así ¿Te parece bien así? De la milpa Así una poquita de sal Porque yo soy salado Y viejito Echela a ver Vean Vean mi gente Aquí en el monte Rústicamente Lo mejor que puede haber Hombre La que no le gusto Hola mi amigo ¿Cómo se nos está pasando? Una chisulada Vale la pena La larga espera 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 Pues después de la cena De la carnita asada Mi gente nos echamos Unos taquitos bien sabrosos ahí Y ahora hicimos aquí una fogatita Para pasar un ratito Una veladita un ratito Platicando con mi buen amigo Óscar Buenas veces Óscar Muchas gracias por acompañarme Amigo O sea una chulada Estar aquí disfrutando En mi rancho Así es En mi pueblo O sea es una chulada Amigo Mira a gusto Mira nomás Cuantas personas quisieran estar aquí En el rodete Disfrutando la fogata No hace tanto frío Como otros años Pero pues la verdad Se está disfrutando al cielo Así es Aquí te sientas a la orilla Y ver las estrellas Ahorita el teléfono No te va a dejar ver las estrellas ¿No? Pero pues No, no voy a dejar Y si Usted puede apreciarlas ahí Vamos a apuntar para el cielo mis amigos Escuchando la huyada de los coyotes De los coyotes Las zorras Hasta los burros Vacas grabando De hecho hace ratito Vimos un venado por ahí No alcanzamos a grabarnos Así es Por aquí bajó Aquí cerquita Y aquí hay una parte de venado A grabarlo Mira mi amigo Si gusta Aquí están Para que le digo Son mudas de venado A ver Aquí en el rancho Por algo le llaman La foto de capricho Ajá Aquí miren Ah ok Aquí tenemos Aquí tenemos los Los cuernos del venado Estos son venados que se comió león ahí abajo ¿Eso son mudas? Ah se lo comió No, eso se comió león La muda es esta miren Cuando hablamos de león Oscar Habla del puma Del puma El león de la sierra O puma Por ejemplo esta ya está Tiene años aquí Ya se agarró Ya no la puedo quitar No la puedo mover Ya se agarró Ya está agarrada El mesquite Ya crece un poco Ya no se puede mover Ya está bien agarrada Así es Ya no la puedo quitar de aquí Pero esta sí Aquí encontramos una casa De león Son ocho puntas de venado Esta también tiene muchos años La encontramos tirada también ahí Entonces aquí cuidamos mucho El venadito ¿No? Sí Esta parte de aquí También creo que eran Seis puntas de venado Seis o ocho puntas Entonces Aquí en esta parte también evita el León de la sierra O el puma Por aquí está esta miren Esta la encontró mi papá Y pues ahí se lo comió león Aquí abajito Así ya estaba la pura cabeza Nada más Así nomás Fíjate que Estamos en diciembre Oscar Y el frío no se siente Todavía tan fuerte Gracias a Dios Pero miren la fogata que tenemos Que chuladas Sinceramente Cuál frío Les quiero mandar un saludo ahí a Mi amigo Toño Clip Que lo invitamos No pudo venir A los amigos de Caminando Sonora Exactamente Gordito Lalo Pollo Así es Le mandamos un saludo ahí Algún día pues Espero que Nos puedan acompañar Y disfrutar aquí Este espacio Y pues Están invitados Una cordial invitación para ellos Pero pues aquí andamos mira Disfrutando A gusto ¿Qué más podemos pedir amigo? ¿Qué más le podemos pedir a la vida a mi estimado Oscar? Solo darle gracias a Dios por permitirnos Tener estos momentos en contacto con la naturaleza